¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos a 7 días hasta que empiece la temporada 2 del capítulo 5. En teoría empieza exactamente el 8 de marzo. Según los filtradores, ayer tenía que salir esta mano del titán cerca de lo que es carretes clásicos en esta grieta que venimos viendo hace ya unos cuantos días. La cosa es que no, no salió y uno de los programadores de Epic publicó esto. Quizás no deberías confiar en todo lo que dicen los mineros de datos, solo digo. A veces es agradable sorprenderse y no saberlo todo. No soy un experto, pero ese gráter es tremendamente pequeño. Creo que necesitaría crecer antes de que suceda algo interesante. La cosa es que estas grietitas que hay alrededor de donde va a salir la mano se empezaron a llenar de lava. Según comentan los filtradores, como siempre tomar todo esto con pinzas, cuando se llenen las 5 líneas que tenemos así alrededor, saldría la mano. Cerca de las 2 PMT del sábado. Así que bueno, según todos estos rumores, la mano saldría en algún momento de mañana sábado. Una vez que salga ahí sí tendríamos ese evento de la comunidad para romper las cadenas. Por otra parte, para quien le interese, se agregaron dos nuevas misiones de Odisea. Que indica ayuda a recoger tarjetas de acceso o medallones de la sociedad, un total de 3. Y otra recorre cierta distancia con una medallón de la sociedad, un total de 1000 metros. Por cierto, según comentan, completando esta misión que tiene 5 fases por recoger teselas de mosaico, vamos a desbloquear una mochila que es como un holograma de la cabeza de Cerberus. Y obviamente completando todas estas y las misiones de arriba que nos indica completar misiones de Odisea y Mosaico, nos vamos a llevar la pantalla de carga que vemos a la derecha. Por cierto, en exactamente una semana, 6 días, 15 horas al momento de estar grabando, también se va a lo que es el paquete de subida a nivel de esa temporada, que sería el del INSE de Pionera. Básicamente cuando cierran los servidores porque vamos a estar esperando la temporada 2, ahí listo. Y además de poder comprar su paquete, claro, que va a estar disponible también hasta ese día. Voy a aprovechar para agarrar todas las fichas. Pase 1 de 7 indica, recoge la ficha de la parte 1 de sendas estelares. Nos marca la ubicación en esta zona nevada. Bien, desde acá ya se ve. Esto por acá, Pimbix. Ah, está cerquita el 2. Creo que va a estar todo por acá. Bien. Ay, ay, ay. Ya acá se ve el 3. ¿Está todo en esta zona? Ah, bien. Este sería el 4. Y el 5. Ah, ya. Pim. 5. 6. Arriba. Y 7 con este. Ah, bueno. ¿Te completo, no? Sí. Sí, sí, sí. Parte 1 completa, bien. Parte 2. Seguir misión. 1. 2. 3. 4 con este. 5. 6. 7. Bueno, a ver. Acá ya nos marca el primero de la parte 3. Pim. Ya se ve el tercero. Pim. Perfecto. Avanzamos un poco. Están muy cerquitas, ¿eh? Unos de otros. No recordaba que eran así. Están cercas unos de otros. Los anteriores paquetes eran así también. Bien. Y ya se ve el otro acá. Perfecto. Parte 7 agarrada. Esto ya sería fase 1 de la parte 4. Bien. Con esta parte ya terminamos. Acá se ve fase 2. Ni tuve que mirar, ¿eh? El apartado de misiones. Simplemente fui avanzando entre cada fase y fase y listo. Pim. Pim. Este y uno más, ¿no? Pim. Y este sería el último, el que está acá adentro. Perfecto. Con este terminamos. Estaría. Se completó todo, ¿eh? Se hizo súper, súper rápido. La verdad. A ver. Misiones. Parte 1 completa. 2, 3 y 4. Sí. Listo. Chao. Salgamos de acá. Ahí está. Mochilita. ¿Esto tiene estilo o por qué me los da 2 y 2? No sé por qué me di 2 y 2 de cada cosa. Supongo que está bien. Ok. Y estilo. De lince. Ah, ¿será con cola, sin cola y así? ¿O cómo es esto? No. No sé por qué 3 entonces. Bueno. Está bien. Se agradece. Gracias. Gracias.